¡Hola! Si es la primera vez que estás aquí, ¡bienvenido! Y si ya conoces mi canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Sofía y el día de hoy vamos a hacer algo que te va a fascinar. Esta vez me vine a pasear a unas montañas, como puedes ver, y en estas montañas lograrás ver cómo se ven estos paisajes con estas montañas nevadas, llenos de pinos, llenos de nieve en la parte de arriba de las montañas. Me muero por enseñarte, así que vamos a ver un video de cómo hacer un paisaje de montañas paso a paso. ¡Empecemos! Para este tutorial necesitarás una hoja blanca, un lápiz, una goma borrador, un plomo negro y varios colores. Vas a empezar con tu hoja blanca de manera horizontal, o sea, acostada, y vamos a empezar con tu lápiz a hacer varias formas de montañas. Las montañas no son totalmente una curva en la parte de arriba, así que cuando bajes, haz unas pequeñas ondulaciones hacia abajo. Ahora, a la mitad de la hoja vamos a subir una segunda montaña, que sube con unas ondas y luego vuelve a bajar. Vas a poner una tercera montaña detrás de esas dos, y para la parte de abajo vamos a hacer algo que no vimos en el video que te enseñé, pero que se ve padrísimo, que es un lago en la parte de abajo de estas montañas. Vas a hacer esta línea que te enseño aquí. Ahorita vas a ver cómo va a quedar. Para nuestro primer plano, o lo que más está cerca de nosotros, vamos a hacer un pequeño pedazo de tierra en la parte de la derecha. Ahí va a estar un árbol. Para marcar los árboles vamos a hacer nada más una línea para indicar dónde van a ir los troncos. Son árboles muy grandes como los que viste en el video. Como el de la derecha es el árbol que vemos más cerca, ese estará más grande. ¿Alcanzas a ver hasta allá que se ven estas montañas llenas de nieve? Voy a intentar acercarme para que las puedas ver, pero quiero enseñarte cómo se ven también estas montañas. Con tu plomón negro, si tú quieres, puedes marcar algunas de las figuras para darte una idea más clara de dónde están. Ahora yo lo estoy marcando para que lo alcances a ver muy bien, pero este paso no es necesario. Esto se me figuró tal cual, un paisaje que normalmente vemos con la carreterita. Y si te fijas, la parte de abajo es un poco más gruesa que la parte de arriba en la carretera, como normalmente hacemos ese tipo de dibujos. Empezaremos a colorear. Vas a tomar colores aqua y colores como verde azulados y vas a ponerlos en la parte de nuestro lado. Ahora, si te fijas, toda la parte de atrás y de los lados es más oscura que la del centro. Puedes combinar con colores más oscuros. Estos caminitos también son muy padres porque aquí vas caminando por toda la montaña y te deja ver todo el paisaje. Voy a seguir coloreando las montañas y los pedazos de tierra que se alcanzan a ver en nuestro dibujo con diferentes colores verdes y algunas sombras en café. Cuando tengas todas tus montañas o todo el fondo de tus montañas coloreado, ahora sí vamos a hacer algunas sombras que hacen las montañas. Las montañas no tienen solamente una dimensión, tienen diferentes partes. Entonces acuérdate de hacerle muy bien esas sombras hacia el mismo lado. Toda la montaña de atrás llevará unos pequeños pinitos. Entonces llena esa montaña de pinos. Para hacer el pino de tu primer plano vas a tomar diferentes colores de verde y vas a hacer todas esas hojas. Ahora no olvides también hacer el tronco con diferentes cafés. Y lo mismo repetirás con los troncos de la izquierda. No olvides las sombras que hacen los pinos en el lago. Por último marcaremos un hermoso cielo degradado de colores. El cielo irá de color amarillo a rojo. Entonces colorea muy suavemente los tres colores y luego vas a ir con el segundo color remarcándolo encima del color rojo. Y por último pasarás el color amarillo por los tres colores una vez más. El amarillo utilízalo en algunos detalles de todo tu cuadro. Pon un poco de pasto y algunas piedritas en tu primer plano. Y listo. Ve que increíble queda tu paisaje montañoso. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Gracias por estar aquí y espero verte en el próximo video. Adiós.